El ingeniero Diego Gustavo Ramos, director general de Obras Públicas, declaró que se prevé una asignación de 2 mil millones de pesos para la infraestructura de dotación de agua en Tlajomulco. Bueno, estamos hablando de una inversión, en el caso de Tlajomulco, de 2 mil millones de pesos para ir generando circuitos de acueductos, líneas de distribución y además los tanques de almacenamiento, macrotanques, para ir generando el ahorro energético. Actualmente Tlajomulco actúa mediante pozos profundos con los cuales se genera una entrega de agua a presión. Este nuevo proyecto requiere cambiar el sistema para que el agua se entregue por gravedad, ya que el municipio no está afiliado al SIAPA. Sí existen redes de agua potable, lo que no es el volumen de agua disponible. Ahora con esta planta potabilizadora número 5 ya va a haber el volumen suficiente para dar cobertura a las partes altas. Bajo ese criterio la distribución de agua potable para los ciudadanos va a cambiar. Monserrat Pozos, Jalisco TV Noticias.